Gabinete Petro. Van dos cambios y faltarían dos más. Con la posesión de Luis Gilberto Murillo como canciller en propiedad, el gobierno comenzó el remesón en el gabinete, que será aplicado a cuenta gotas antes del 7 de agosto, cuando se cumple la primera mitad del mandato. ¿Y las mociones? Varios congresistas de partidos independientes y oposición consideran la opción de interponer acciones legales contra las mesas directivas de la cámara por no haber programado, dentro de los términos legales, los debates de moción de censura contra varios ministros. De hecho, uno de los parlamentarios olivistas dijo el viernes pasado que el reglamento interno del Congreso señala claramente unas fechas, pero no se están cumpliendo en la cámara. Incluso se hablaba de elevar una denuncia ante la Sala de Instrucción Penal de la Corte Suprema de Justicia. Hay en fila no menos de cinco debates de moción de censura. Sin reversa. El gobierno prepara una jornada de rendición de cuentas sobre lo realizado en sus dos años de mandato. Los ministerios y otras dependencias han sido instruidas para ir preparando el balance y a llegarlo a la Casa de Nariño en las próximas semanas. Todavía no se sabe la mecánica a la que se acudirá para presentar el corte de cuentas, pero trascendió que el presidente Petro quiere que sea en un lugar muy significativo para su gobierno. La idea, por ejemplo, es que para el 7 de agosto ya se tengan aprobadas por lo menos dos de las cinco principales reformas gubernamentales, que serían las de mostrar. Zona Jero Ministerial. En los corrillos políticos afirma que el gabinete sufrirá por lo menos dos cambios más antes de que el gobierno complete su primera mitad el próximo 7 de agosto. De hecho, el pacto histórico asegura que ya comenzó el remesón por cuanto, en el último mes, se operaron las dos modificaciones. Luis Gilberto Murillo entró de manera titular a la Cancillería y Luis Carlos Reyes pasó de la DIAN a la cartera de comercio exterior. Sin embargo, habría dos cambios más, aunque no se sabe exactamente quiénes saldrán del cargo. Se insiste en que serán ministros a los que el presidente considera miedosos para defender la tarea gubernamental. Próxima legislatura. Se le preguntó a un senador del Centro Democrático sobre cuáles podrían ser las prioridades del partido para la tercera legislatura que comenzará el próximo 20 de julio. Respondió que por el momento este tema no ha sido tratado con la dirección de la colectividad ni la bancada, pero que hay asuntos que preocupan mucho, como los cambios que el gobierno presentará en el marco de la reforma a la Ley 30 de Educación Superior. No se descarta, entonces, un contraproyecto. Nueva amnistía. Entre las iniciativas que llegarían a los parlamentos el próximo julio estaría una relacionada con la posibilidad de que se dé paso a una nueva amnistía para el pago de multas de tránsito a nivel nacional. Según conoció un periodista del nuevo siglo, se consultará con el Ministerio de Transporte la viabilidad de esta rebaja en los intereses de mora y capital. Las deudas por partes no pagadas van en aumento. Y el problema con las fotomultas no se ha podido solucionar. Hay muchos vacíos legales y conflictividad todavía y es necesario que se tomen decisiones que permitan a decenas de miles de personas salir de este lío", precisó una fuente parlamentaria. Gracias por ver el video.